Bueno, Carlos, qué raro vernos aquí, ¿no? Llegas blancas, ¿no? Sí, directa a... Bueno, ¿o quieres cambiar? ¿Empezo yo? Por favor. ¿Ya? Adelante. Voy allá, ¿eh? Bueno, Carlos, yo sé que utilizáis el ajedrez para tratar y preparar vuestra parte mental como pilotos. ¿Qué similitudes ves entre el ajedrez y la Fórmula 1? Uy, sobre todo te diría la concentración y un poco el toque estratégico, ¿no? Yo creo que para jugar bien el ajedrez hay que estar bien concentrado durante un largo periodo de tiempo, depende con el tiempo que juegues, ¿no? Y luego, sobre todo, tener esa visión estratégica, ¿no? Para, pues un poco como en carrera, ¿no? Para planear un poco tus movimientos y saber ver a largo plazo. En el ajedrez serían dos o tres movimientos por delante. En la Fórmula 1 sería dos o tres vueltas por delante, ¿no? Lo que puede pasar. ¿Y con quién juegas en las carreras? ¿O también juegas en casa? Yo juego solo con Charles. Cuando viajamos juntos en avión, nos prepararon un ajedrez y nos pasamos los vuelos jugando. Y ahora lo hacemos menos porque, no sé, estamos más ocupados o lo que sea, pero nos dio una época muy fuerte. Incluso jugábamos online, te diría. ¿Y quién gana? Al principio él, luego yo me espabilé. Empecé a jugar mucho mejor hasta que acabé ganándole bastante. Y ahora cuando jugábamos, de media una cada uno. O sea, estamos muy igualados, muy, muy igualados. También en el ajedrez. Y también en el ajedrez y es muy divertido. En el ajedrez necesitas calma, paciencia. En cambio, en la pista hay que tomar decisiones en un tiempo de reacción súper rápido. ¿Cómo lo entrenas, el tiempo de reacción? El tiempo de reacción es algo que a mí, sinceramente, siempre me ha venido muy natural y no lo entreno. ¿Por qué? Porque es algo que yo he ido haciendo desde los tres años que yo subí en un kart. Y lo entreno cada fin de semana que me subo en Fórmula 1. Entonces, no me hace falta entrenarlo. Alguna vez he hecho típicos juegos y obviamente se me da bien porque tengo una velocidad de reacción. Lo que sí que hago es entrenar de la mejor manera posible. Antes de subirme al coche, para los semáforos. Calentar un poco lo que viene siendo el cerebro para saber que tiene que reaccionar lo más rápido posible. Y ahí sí que hay ejercicios de calentamiento. ¿Y en qué manera la experiencia te ha ayudado en todo esto? La experiencia, para mí, mi tiempo de reacción de mi primer año en Fórmula 1 es el mismo que el de ahora. Sí que es verdad que antes tenía 20 años, ahora tengo 30. Lo bueno es que no he degradado en 10 años. La experiencia te ayuda justo en esto, en la visión. La visión a medio o largo plazo de lo que puede pasar en una carrera y en todo el tema estratégico que puedes saber jugar con ello. Sobre todo cuántas más carreras tienes, no sé quién me diga, yo te voy a llevar cerca de 200, creo. Cuánta más experiencia tienes ahí, mejor se suele dar. Hablabas de estrategia. Hay que anticiparse un poco también a tus rivales porque al final aquí tienes a un solo rival, pero en pista tienes a 19 coches más, a 9 equipos que también están luchando por lo mismo. ¿Cómo lo haces para anticiparte y intentar entender qué es lo que va a pasar en la carrera? No es fácil porque tú estás igual luchando con tus dos coches por delante o dos coches por detrás, por posición, pero no necesitas saber qué está haciendo, por ejemplo, el decimosexto y decimoquinto, porque es probable que tú vayas a parar detrás de ellos y necesitas saber qué tiempo por vuelta hacen. Saber cuántas vueltas te va a costar pasar a esos coches y saber planificar un poco tu estrategia y darle feedback a tu equipo sobre lo que está pasando 25 segundos detrás tuyo, a la vez que estás luchando con gente que está dos segundos por delante tuyo o dos segundos por detrás. Necesitas espacio mental y para mí la clave de todo eso, para tener ese espacio mental, es la experiencia, pero también la forma física. En un coche de F1 vas muy cansado, cuanto más en forma estás y más bajo va tu pulso, de pulsaciones, más espacio mental tienes para ocuparte de esas cosas. Supongo que ha habido momentos en tu carrera deportiva bajos en que has sentido que estabas tocando fondo. ¿Cómo lo haces para motivarte, para recuperar esa ilusión y salir para adelante de esos momentos difíciles? Un piloto siempre pasa por rachas. La clave es intentar siempre tener las mejores rachas posibles y que las rachas malas duren lo más poco posible. Y luego hay, estás una buena racha y de repente llega un mal resultado a mitad de la buena racha y saber volver a la buena rápido. Eso, también experiencia. Cuanta más experiencia tienes, mejor sabes gestionar esos momentos malos. Y luego, sobre todo, es algo que a mí también lo que he hablado antes, los entrenamientos, saber estar en casa, volver con tu familia, amigos, desconectar un poco de lo que es un mal resultado, combinarlo con un buen tiempo en familia, amigos y demás, con unos buenos entrenamientos físicos que te devuelven un poco a tu estado mental y a tu forma de sentirte bien contigo mismo, te recupera muy rápido. Y luego hay que saber verlo todo con filosofía, claramente. ¿Y cómo es ese Carlos Sainz fuera de la Fórmula 1 en casa? Mucho más relajado y sonriente, yo creo, de lo que le veis en la pista. Yo creo que en pista siempre se me ha, no sé si criticado, pero tachado y un poco serio, ¿no? Un poco, sí que estoy muy concentrado. Incluso el otro día en la tele inglesa decían, pues eso, que tengo cara enfadado a veces, ¿no? Y eso tiene más peligro ya, ¿eh? Y en casa es lo contrario, estoy todo el rato de buen rollo, sonriendo. Lo que pasa es que en la Fórmula 1 me importa tanto todo lo que hago, que me concentro mucho y me lo tomo en serio. Luego también es verdad que estamos rodeados por tantas cámaras que hay que saber también no dar un poco la imagen, pero estar más alegre, ¿no? Porque si no la gente desde casa o del PAOC te percibe como alguien muy serio. Es como si os digo que cada vez que vais a trabajar que os pongan una cámara adelante. ¿Estaríais todo el rato sonriendo o estaríais más concentrados y preocupados por lo que estéis haciendo? Pues eso es un poco lo que me pasa a mí, básicamente. Pero supongo que has tenido momentos también de euforia, en los que luego es difícil tocar de pies en el suelo y darte cuenta de quién eres y qué es lo que estás haciendo. ¿Es fácil tocar el cielo y quedarse allí? A ver, yo ahí tengo una figura muy importante que es la de mi padre, que mi padre me trae de vuelta a lo que viene siendo la realidad muy rápido y siempre se ha ocupado mucho de decirme que disfrute las victorias y los momentos buenos, el día que hay que disfrutarlos, pero luego rápidamente volver al trabajo y volver a lo que viene siendo ser el... Uf, menos mal que lo he visto. Ay, yo pensaba que con la respuesta me ibas... Y volver en esos... Asegurarte que vuelves a concentrarte y a pensar ya en la siguiente. No es fácil, porque obviamente cuando estás en un buen momento todo es bueno y es fácil relajarse, digamos. Pero también es verdad que necesitas que la gente te recuerde, entre comillas, que igual lo que estás viviendo a veces no es muy real, sobre todo en el mundo de Fórmula 1. ¡Qué tensión hay aquí! Ahora sí, ¿eh? Y hablas de tu padre. ¿Qué parte del talento de los pilotos es parte del ADN, como el de tu padre, o hay que cultivarlo con trabajo y con buen hacer en la Fórmula 1? Te diré que eso siempre ha sido una duda mía. No sé con cuánto talento nací yo, gracias a ser hijo de mi padre, ¿no? Es una respuesta muy difícil. Si es algo innato, si es algo... No sé, yo lo único que te puedo contar es que a los dos años me sirvieron en el coche, me encantó y ya sabía hacer trompos. ¿Quién me enseñó con dos años a tirar de un freno de mano y hacer trompos? Viste las de tu padre. Con los coches eléctricos estos típicos de niños de dos o tres años. He visto algún vídeo de esto. Eso, mi padre no estaba en casa, mi padre estaba fuera de casa 300 días al año. O sea, nadie me enseñó. Por lo tanto, algo tiene que haber de... No, espera. Aquí hay truco. No, no. Ha sido sin querer. Porque claro, tú llega un día, te levantas por la mañana y dices, quiero ser piloto de Fórmula 1. ¿Cómo tomas esa decisión? A mí me encantaban los coches, me encantaba la Fórmula 1. Eso está claro, ¿no? Más claro el agua. En ese momento, pues, lo que... Jaque. Vale, visto. Lo que... Lo que se veía en España era la Fórmula 1, ¿no? En la televisión. Por Fernando Alonso, el boom de Fernando y sus mundiales. Entonces, en ese momento, yo me enamoro un poco de la Fórmula 1. Y luego a mi padre, papá, yo quiero ser como Fernando Alonso, como Michael Sumacher, el que les acababa de conocer con diez añitos en el Gran Premio España. Diez años más tarde estaba en la parrilla del Gran Premio España como piloto de Fórmula 1. Y eso te demuestra, efectivamente, que los sueños se cumplen para un niño. Entonces, ¿quién me lo iba a decir a mí con diez años, cuando conocí a Fernando o a Michael, que yo algún día iba a ser parte de la parrilla de pilotos del Gran Premio España? Y no sé, es que a mí eso es lo que más... ¿Cuánto era talento? ¿Cuánto era...? Se me olvidaba que te iba a comer la reina, vaya. Eso dolió. ¿Cuánto era trabajo? Obviamente, si no trabajas, no te sacrificas. No me gusta llamarlo sacrificio, porque para mí nunca fue un sacrificio. Era lo que más me gustaba hacer en la vida, que era competir. Lo que sí que es verdad es que como un chaval de esos años, pues sí que haces muchos menos planes, ¿no? Con tus amigos vas, obviamente, un poco sí que sacrificas tus estudios, porque aunque me saqué el bachiller y la selectividad, iba mucho menos al colegio y sabía que un poco estaba hipotecando. Al final iba tres días a la semana al colegio, mi futuro. Pero yo siempre era un poco ingenuo y siempre confié que podía llegar. Ahora me doy cuenta de lo difícil y las pocas probabilidades que tenía de llegar a la Fórmula 1. Y la razón que tenían mis padres cuando me decían, no, estudia, 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 porque no sabes nunca lo que puede pasar. ¿Y qué te gustaría ser después de la Fórmula 1 cuando termines de ser piloto? ¿Qué te motivaría? ¿El mundo del motor? ¿Mundo del motor? La Fórmula 1. No sé si seguir vinculado de alguna manera. Lo que más me preocuparía el día que me retire es lo de los viajes. Seguir viajando tanto como viajamos ahora. Sobre todo por espero con esa idea de tener una familia y demás, ¿no? Entonces, seguir pasando 200, 250 días al año fuera de casa. Tendría que encontrar algo que me permitiese estar tiempo en casa, que es todo lo que nos estoy pasando ahora. Y luego algo de negocios. A mí me gusta el mundo de los negocios. Tengo mis... Hago mis pinitos por ahí con el mundo de los negocios, pero tendría que ver. Y luego dedicarme a lo que más me gusta. Al final, el mundo del deporte, el golf, el pádel, el tenis. Seguir pudiéndolo practicar. Y si puedes estar de alguna manera invertido en algún deporte que me guste, pues mejor todavía. A ver... Se está poniendo tensa la cosa. Aunque puedo decir que voy caminando. Ahí me tienes, ¿eh? Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Te digo tres palabras y me tienes que contestar lo que te venga en mente. La palabra que te venga en mente. O sea, mientras juega el ajedrez. Tú lo que quieres es que pierda el ajedrez, pero vale. Venga. Inversión. Futuro. Pasión. Fórmula 1. Tú también tienes que hacer la pregunta rápido, ¿eh? Yo también. ¿Y victoria? Objetivo. Ahora te has defendido bien aquí, ¿eh? Eso espero. Victoria, objetivo. ¿Cuál era tu siguiente pregunta? Mi siguiente pregunta es... Te veo un poco dubitativo. Ya estoy dubitativo, ¿eh? Porque tu estrategia me ha funcionado mejor que la mía. Ya te lo digo yo. Pero voy a por todas. Vas al ataque. Voy al ataque, sí. Ya perdidos al río, ¿no? Estoy perdiendo, además. O sea, voy a por ella. Hay algo aquí que no me gusta. ¿Cómo lo haces para estar conduciendo con la intensidad que lo hacéis? Y además estar pensando en la estrategia. La tuya y la de tu compañero de equipo, la del equipo. ¿Cómo lo hacemos? Sinceramente, a mí es algo que siempre me ha venido bastante natural. Siempre creo que he sido bastante estratégico en ese sentido. Pero, como te he dicho antes, creo que también viene de la preparación física que hago. Y luego que soy un tío bastante cerebral. Me gusta pensarme mucho las cosas, los setups. Yo creo que es algo que me viene un poco también lo que hablábamos antes de nacimiento. Yo creo que nací un poco con esas características. Y a mí eso me divierte. Es algo que me entretiene también planearlo. Y luego que lleva más tiempo de lo que la gente se piensa. Es algo que te puede venir más natural, pero también es algo que lo puedes entrenar. Y a mí siempre me gusta entrenarlo. ¿Y de qué aprendes más? ¿De una victoria o de una derrota? Pues te diría que el tópico que dice todo el mundo... Jaque. Uy, qué bien un jaque. Te diría que el tópico que dice todo el mundo es que... De las derrotas se aprende más que de las victorias. Y para mí... ¿De verdad? Sí, lo siento. Lo siento. Pues eso sí que me ha fastidiado. Tenía la partida, he ganado y me he despistado. Y te decía. Y yo creo, sinceramente, que se puede aprender exactamente lo mismo. Yo analizo un fin de semana que he hecho muy bueno que he ganado. Intento hacerle el mismo análisis que lo hago el fin de semana que me han salido mal las cosas. ¿Por qué? Porque de los buenos y de las victorias también se aprende. En el sentido de... Si yo consigo averiguar por qué este fin de semana todo ha salido también y he hecho las cosas también, me lo tengo que apuntar en algún lado y tengo que acordarme para intentar replicarlo y repetirlo. Mientras que de las derrotas se aprende lo mismo. ¿Qué he hecho este fin de semana mal? ¿Qué no he cumplido? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué estaba haciendo mal? Entonces, sé que el tópico es decir, se aprende más de las derrotas que de las victorias, pero para mí la filosofía es la misma, en derrota o en victoria. Y lo intento aplicar de esa manera. Hablando de victorias, a mí esto me recuerda a una bandera de cuadros de un circuito. ¿Cuál de las que te han bajado al final de la carrera te acuerdas más y sobre todo te ha gustado más? ¿Lo has disfrutado más? Te diría, mis tres victorias, me costaría decirte si la de Singapur, por ser lo especial que fue, tan inesperada entre comillas, la de Silverstone por ser la primera o la de Australia por lo que venía. Todo lo que pasó. Es que son tres victorias muy diferentes, pero a la vez muy emotivas. Entonces, me cuesta mucho... Me cuesta mucho elegir entre esas. Todas tuvieron su momento, ¿no? Sí, todas fueron especiales, yo creo. La de Australia fue un momento, por todo lo que había sucedido antes, es súper complicado, ¿no? Físicamente, mentalmente, estratégicamente... Estamos ya... Creo que la voy a ganar. ¿En serio? Creo que sí. No me doy por rendido, ¿eh? ¿Te has rendido una vez o no? No, no te doy por rendido. Voy a empezar a... Voy a empezar a correr pa'lante y que no veas. Sí, estoy... A ver... Estoy muerto, sí. Bueno, tengo... Ahí. Hoy no, pero ¿te has sentido derrotado alguna vez, de verdad o no? ¿Me he sentido derrotado alguna vez? En la Fórmula 1, desgraciadamente, Albert, te sientes derrotado cada día que no ganas. Porque si tu pasión es ganar, se gana muy poco en la Fórmula 1. No sé si es que tengas rachas como esta. Pero entonces, derrotado no cada domingo, porque hay domingos que sales con la sensación de haber ganado, aunque no hayas ganado, porque sabes que has sacado al máximo partido de lo que tienes. Pero sí, te diría que... No es que te sientas... Derrotado no es la palabra. Te sientes... Sí, un poco disgustado, a veces frustrado. Es un deporte que además depende de tantos factores que está fuera de tu control. Speed stops, mecánica, estrategia que no... Hay cosas con las que no puedes contar. Que son... Desde luego es casi imposible, digamos... Es casi imposible no sentirte disgustado, derrotado, muchos años de semana. Estoy muerto ya. Ahora vas a ver a una persona derrotada. Bueno, yo voy a ir avanzando. Y parece obvio, pero... ¿Cuál es tu objetivo en la Fórmula 1? ¿Con qué estás esperando que suceda algún día como piloto? Ganar un Mundial. Es lo único que me falta. Al final he ganado carreras con Ferrari, he hecho pole positions. Lo siguiente es un Mundial. Conseguí llegar a la Fórmula 1, que era mi objetivo máximo y más complicado, yo creo. Por lo tanto... Cuidado, que llevo. A mí lo único que me falta y lo único que me acabaría de hacer feliz es ganar un Mundial. Jaque. A ver. ¡Ay! Espera, que tengo un rincón aquí. Va a escaparme. A ver si me ahogas ahí, ¿eh? Jaque. Solo puedes venir aquí o aquí. No voy a darme por vencido, ¿eh? No, no, ya lo sé. Eso seguro que lo has aprendido de tu padre. No darse nunca por vencido. Jaque. Creo que lo he hecho mal. Lo escapo. Creo que... Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Verdad? Sí. Vamos. Me he tenido que ir hasta ahí con un peón para ganarte. El que no sabía jugar. Pero has tenido paciencia. Has tenido la calma. Porque yo me he tirado para adelante enseguida y has ido aguantando. Es que no es fácil jugar en conversaciones. No. No. Tienes que estar a dos cosas. Mientras que el ajedrez yo creo que es... Tienes que estar a ello. Pero bueno, más divertido todavía. Pues nada. Ha sido un placer. Un placer. Seguiré aprendiendo de ti. Habrá revancha. Habrá revancha. Seguro, ¿eh? Sí. Te lo prometo. Cuando me llevo el rey. De recuerdo. De recuerdo.